A través de una circular, la Secretaría de Educación convoca retorno a clases presenciales en todos los centros y niveles educativos de todo el país a partir del lunes 18 de abril, es decir, justo después de la Semana Santa. ¿Pero está listo o no el sistema? Mire, estamos avisando con tiempo precisamente para que tomen las medidas y bueno, esa es una decisión que deben de tomar los padres personalmente, pero tenemos estudiantes en tercer grado que nunca han pisado un salón de clase y yo creo que también se debe reflexionar sobre esa medida. Nosotros hemos convocado a clases presenciales, debemos de regresar a los salones de clase, muchísimas escuelas ya regresaron y bueno, mire, uno sin mascarilla, dos, tres, yo mismo sin mascarilla, el proceso de vacunación ha avanzado muchísimo y los que están perdiendo sobre todo son los niños y las niñas. Tenemos niños en tercer grado que no saben leer y escribir, nosotros estamos conscientes del tema de la infraestructura, hoy el gabinete da una respuesta en el tema de infraestructura, incrementar los presupuestos, por ejemplo, en el Fondo Hondureño de Inversión Social, incrementar el presupuesto en educación, atender la emergencia, reconocer que nosotros ya hemos venido vacunando a estudiantes entre los 5 y 11 años que el gobierno anterior no había vacunado, que hemos garantizado la vacunación de todos los docentes, de la mayor parte de los estudiantes que están entre 12 y 18 años, también eso es importante, es decir, hemos avanzado de manera significativa. Más de medio millón de niños de 5 a 11 años y otra gran parte de menores de 12 a 18 ya vacunados, se aseguran son suficientes para retornar a las aulas de manera total. Nosotros hemos venido diciendo que nada puede detener el sistema educativo, hoy por hoy no es posible que sigamos teniendo más excusas para volver al sistema educativo normal, si todo está en la normalidad, los campos de fútbol, los autobuses, los mercados, los centros comerciales, todo está con la normalidad del mundo. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué los centros educativos todavía no se aperturan? ¿Por qué seguimos poniendo más excusas y más excusas? ¿Sabe por qué? Porque una sencilla razón, porque los últimos ministros han pasado sin pena ni gloria y lo único que han hecho es, obviamente, cuidarse de que el magisterio, no echarse encima el magisterio, porque los alumnos jamás van a protestar por regresar a clase, los padres de familia jamás van a protestar un padre de familia porque su hijo regrese a clase, los únicos que han protestado casi siempre o siempre son los maestros por no volver a clase. Si seguimos poniéndole más excusas, vamos a seguirle dando más largas y los únicos a quienes estamos condenando al fracaso es a la niñez y a la juventud de este país. Pero en realidad, ¿qué tanto es la afluencia de menores en los triajes y qué tanto dan positivo al COVID-19? ¿Y en base a ello, deben o no regresar? He estado atendiendo prácticamente entre un 15 a un 25% de niños, en este caso de la población pediátrica, que se acercan a los diferentes triajes de la capital. No está bien que inicien las clases inmediatamente después de Semana Santa. Yo diría que un mes después probablemente que obsérvense en el primer mes no pasa nada y ya tomar una decisión sensata. ¿Por qué? Porque sabemos que en Semana Santa va a haber un caos, la gente no se cuida y ya lo hemos visto aquí en la ciudad, los moles, los restaurantes, los diferentes discos, los bares, que la gente no se cuida, no hay distanciamiento social, nadie usa la mascarilla y es lo que va a pasar en Semana Santa. Va a haber un contagio masivo, un posible contagio masivo y van a volver a subir los casos de COVID-19 y los triajes se vayan a volver a llenar. La dirigencia magisterial se muestra en contra de la decisión, asegurando que es totalmente desacertada. Hoy consideramos un total desacierto por parte de las autoridades educativas a estar convocando a clases totalmente presenciales para después del largo feriado de Semana Santa. Esta Semana Santa seguramente habrá mucha dispersión de hondureños y hondureñas y eso provocará un alto nivel de contagio en todo el país y es una insensatez retornar completamente presenciales bajo esa amenaza del contagio después de Semana Santa. En esto lo prudente será esperar tres o cuatro semanas o por lo menos que terminemos de evaluar el primer parcial después de Semana Santa de la manera como lo estamos haciendo para ir luego de manera escalonada retornando de manera presencial. Entre tanto, expertos pediátricos brindan recomendaciones para el inminente regreso total a las aulas. El retornar a clases debe de contar con la vacunación en primer lugar, en segundo lugar con la dotación de lo que es material de bioseguridad para los maestros y también los alumnos con horarios especiales que me imagino que van a ir, ya están establecidos con respecto a días alternos, mantener un número de edades pertinentes en un horario. ¿Y usted enviará o no a sus hijos a las aulas pasada la Semana Santa? Para HCH Noticias con imágenes de Isaac Bueso en la edición Alejandro Flores, les informó Nirvana Velásquez.